Hola, te cuento un cuento. En la selva de Chimpum, todo era paz y alegría hasta que llegó Jamina. Jamina era una jirafa altísima, con un pollo largo, largo y flexible como un bambú, que apareció un día cualquiera para acabar por enfadar a todos, pues era el animal más curioso e indiscreto que nadie había conocido. Y gracias a su altura, no había guarida o nido de animal que escapase a sus miradas. Todo lo miraba y además lo contaba, irritando a cuantos allí vivían, hasta que consiguió poner a todos de acuerdo para darle una lección. Por aquella época, el gran Manuato, el mono más importante, decidió trasladarse a unas antiguas ruinas y arregló todo para que fuese la casa más acogedora. Claro, Jamina no pudo contener su curiosidad y disimuladamente se acercó una noche para ver por la ventana. Por ella, pudo ver al mono el tiempo justo para ver cómo salía a otra habitación. Así que metió la cabeza y le siguió a otra pequeña estancia, pero tampoco llegaba a ver bien. Y tuvo que seguirle con la cabeza por uno de los pasillos y luego a otra habitación y luego a otra, hasta que Jamina no pudo seguirle más. Manuato había dado tantas vueltas que la jirafa ahora tenía un enorme enredo en su largo cuello. Entonces, todo el resto de los animales conocedores del engaño aparecieron para hacer ver a la arrepentida jirafa lo irritante de su comportamiento. Y ante la vergüenza que ella misma sintió, decidió que a partir de entonces dedicaría su largo cuello a cosas más útiles que a tratar de avergonzar a los demás. Seamos muy felices siempre.